Ahora sí. Bueno, tenemos una primera clasificación que es de combinación o asociación. La segunda, que sería de descomposición. Hoy, ¿por qué no se me corre esto ahí? ¿Cómo sería de descomposición? Sería A, me terminaría dando B más C. Acá voy a copiar el cosito este. Bien, ahí tenemos las dos primeras, la clasificación de las dos primeras. Después tenemos reacción de desplazamiento o sustitución. Y después tenemos de doble desplazamiento. O doble sustitución, también se llama. ¿Cómo sería la de desplazamiento? Fíjense que ahí vamos a ir viendo algunos ejemplitos. Para que... Para que les sea más fácil ubicarlas. Pero no es difícil. Esto es una de las partes más fáciles de todo. Y la de doble desplazamiento, tú, 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 ahí. Eso sería en cuanto a la combinación de las moléculas. ¿Cómo se combinan? Unas moléculas de un compuesto con las moléculas del otro. No tienen que ver con las energías esto. Ahora, hay otra clasificación que tiene que ver con la energía intercambiada. Fíjense, más delta H o menos delta H. Esto que implica delta H sería la variación de una propiedad termodinámica, una variable termodinámica que es la entalpía. Que ya la van a ver en química general. Si como producto de la reacción hay una liberación de energía al ambiente o hay una consumición de energía o se necesita consumir energía. Ahora les voy a mostrar la convención de los signos. Pero fíjense que la 2.5 vendría siendo el tipo de reacciones termoquímicas. Ojo, cualquiera de estas de arriba puede ser termoquímica. Por eso para mí es una clasificación distinta. Esto sería en términos de materia, de intercambio de materia, esto sería intercambio de energía. Ahí abajo, ¿ven? Y ahí les pongo. Tenemos las reacciones endotérmicas. Y vamos a ver qué es. Que no, eso no se lo vamos a tomar como teoría. Pero en los ejemplos es muy difícil verlo. Salvo que les pongamos el valor nosotros de la entalpía. Y ahí se van a dar cuenta fácilmente. ¿Se entiende? Mira las dobles flechitas esas, qué buena que está. El delta está con una doble flechita. Muy bueno. Esto sería una D mayúscula en simbología griega. Bueno, en alfabeto griego. Que lo ponemos acá como símbolo en la letra símbolo. Y esto lo voy a copiar tal cual porque la otra reacción endotérmica, la exotérmica, es similar con el signo cambiado. Nada más. Sería el 2,6. O 2,5,2. Reacciones exotérmicas. 2,5,2. Y acá que tiene, lo único que cambia es esto. Menos. ¿Ven? Bueno. Vamos a ir analizando. Estas son las que hay. Fíjense. Reacciones exotérmicas. Ah, de precipitación. Esta es otra clasificación que entraría más con lo que tiene que ver con la materia. En sí, con las anteriores para mí. Y después serían en reversibles o irreversibles. Podría ser la otra. La otra clasificación. Equilibrio. Una reacción reversible. ¿Ven? E irreversible. Ah, me salió esto. Ahora vamos a ver unos ejemplos y se van a dar cuenta que... Sería en cuanto al 2.6, creo que es 2.7. Profe, nosotros estamos viendo nomás el PDF del archivo, o sea, del... Ah, sí. Que nos envió a nosotros la unidad 3. Lo otro que va copiando no lo vamos viendo. Bueno, ahí lo... Gracias, gracias por avisar. Ahí lo cambio. 2.7.2, 2.7, 2.6. Reacciones de precipitación a la 2.6. Bien. Bueno. Ahora sí se los voy a mostrar allá para que ya tengamos... New Share. ¿Dónde está acá? Ahora lo ven, ¿no? Sí, ahora sí. Perfecto. Ahí está. Acá me había equivocado. Entonces, les voy a poner las seis clasificaciones, digamos, que tenemos acá, pero... Tienen que ver con una cosa u otra. Equilibrio. A ver... Dime un segundito, que armo esto. 2.6. Acá está. 2.5. 2.4 de doble desplazamiento. 2.3 de desplazamiento. 2.3 de desplazamiento. 2.3 de desplazamiento. Descomposición y decombinación. También se le llama síntesis a la 1. Ahí le voy a agregar. O síntesis. Bien. Fíjense, vamos a ver un ejemplito de cada uno, dos o tres ejemplitos de cada uno con las cosas que hemos hecho ya. Fíjense. La clasificación ustedes la tienen que estudiar así. Hay reacciones que se llaman decombinación, de asociación o síntesis, de descomposición, de doble desplazamiento o doble sustitución, termoquímicas, de precipitación y en considerando el equilibrio, digamos, si existe el equilibrio o no. Bien. Para el primer caso, las reacciones de combinación o asociación, fíjense cómo sería el formato de la reacción química. Ahora, dos reactivos, A más B puede ser un tercer reactivo, pero nosotros no hemos visto tres reactivos. Pueden ser dos o tres reactivos, dan como producto un solo producto. Bien. ¿Se acuerdan ustedes algún ejemplo de cualquier cosa que hayamos visto que tenga este formato? La formación de un óxido básico. Muy bien, muy bien. Acuérdense que A y B pueden ser un átomo individuo, un átomo no, una molécula que represente a un elemento, o puede ser un compuesto también, ¿sí? Pero la condición es que un reactivo más otro reactivo me dé un solo producto. Acuérdense que cualquiera de estos reactivos o productos pueden ser o sustancias simples o compuestas. Bien. Muy bien. Díganme un ejemplo de la formación de un óxido. ¿Sodio más oxígeno? ¿Cuál? ¿Sodio más oxígeno? Muy bien. ¿Sodio más oxígeno? ¿Y eso qué nos da? Óxido de sodio, ¿no? Sí. Creo que siempre hago lo mismo. Cuando voy a poner la óxido, le pongo el igual. Siempre me pasa lo mismo. A nadie le importa esos comentarios que hago, pero me sirven a mí para... Bueno. ¿Lo ven? Sodio vendría siendo el A. El oxígeno, fíjense que acá hay dos átomos, pero no importa. B sería como el reactivo entero. E incluso acá son dos sustancias simples. Acá es una sustancia compuesta y también la considero como correcta. B. ¿Se entiende? En la formación, por ejemplo, de un hidruro. Supónganse el sulfuro de hidrógeno. ¿No sería similar a este caso? Sí. Vamos a ponerlo así porque de acá voy a sacar hasta los azufres. ¡Ah! ¡Maldito! Sulfuro de hidrógeno. Acá tengo el hidrógeno que no sé por qué me salió así. Qué lindo. Más el azufre. ¿Ven? Hidrógeno más azufre. O sea, la condición para que una reacción sea de combinación, asociación. Recuerden que también se llama síntesis. O síntesis. Que sería síntesis, que entre A y B sintetizan para dar C. ¿Bien? O se asocian o se combinan. ¿Ven que tienen distintos nombres? Pero la condición es que den solo un producto. Porque ya vamos a ver otras. ¿Bien? Fíjense que hayan dos reactivos distintos y que den un solo producto. Esa sería una reacción de combinación. Control-N. Bien, vamos a ver la otra. La de descomposición. Fíjense cómo es la categoría. Es exactamente al revés que la primera. Lo pueden ver. Es a partir de un reactivo. Se descompone en dos productos. Yo les doy un ejemplo bastante clásico. Sí, bueno, ese puede ser. Una sal muy conocida y que ustedes miren al revés. Una sal muy conocida y que ustedes ya deberían saber formularla. ¿Cómo se llama esa sal? Carbonato de calcio. Exactamente, carbonato de calcio. ¿Saben lo que es el carbonato de calcio en la naturaleza o dónde está? ¿En la cajera del huevo? Exactamente, en las estalactitas o estalagmitas también. Bien. En el sarro de la pava, si es que alguno usa pava todavía. Se encuentra en la piedra caliza y es una de las materias primas del cemento. O sea que es realmente importante. Cuando uno habla de calcificación, no, se calcificó esto, se ha quedado calcificado. En realidad es que se ha convertido en carbonato de calcio. El carbonato de calcio, la medida del carbonato de calcio, una de las medidas de la que usamos en Argentina, de la dureza del agua, por ejemplo. La dureza de los carbonatos, que se llaman carbonatos de calcio y de magnesio. Bueno, eso lo van a estudiar en alguna materia, supongo, en otro momento, no en química general. Pero bueno, es así. El carbonato de calcio. Bueno, ¿qué pasa si yo al carbonato de calcio lo someto al calor, digamos? Se descompone. ¿En qué? En óxido de calcio. Y en dióxido de carbono, ¿no es cierto? El dióxido de carbono a presiones y temperaturas habituales, normales, es un gas. Entonces, yo voy a obtener cal viva, porque el óxido de calcio es la cal viva, y dióxido de carbono que se va a ir a la atmósfera como gas. ¿Me siguen? Entonces, fíjense que yo cumplo acá con esto. A partir de un reactivo, me dan dos productos. Entonces, esta reacción, ¿cómo se llama? De descomposición. ¿Se entiende? Sí. Bien. Otro ejemplo. Este es bastante más complicado para un ejemplo. Si no lo saben, no hay problema, se los doy yo. ¿Pero alguien sabe algún ejemplo para esto? ¿Alguien sabe algún ejemplo para esto? Ojo que, como productos, pueden dar dos o más. No hace falta que sean dos exclusivamente. Sino que se descomponga a partir de un solo reactivo. ¿Bien? El del agua oxigenada, ¿puede ser? El del agua oxigenada, me encantó. A ver cómo es. Me sorprendiste con ese. Muy bien. ¿En qué se descompone el agua oxigenada? En oxígeno y en hidrógeno. Exactamente. Perdón, ¿en oxígeno y en qué? ¿En hidrógeno? ¿Hidrógeno? ¿Qué te queda cuando vos destapás un frasco de agua oxigenada? ¿Se pierde todo por ahí? ¿O te queda algo? Me queda. Agua te queda. No. Agua. Agua. Se desoxigena el agua. Pero te queda agua. Fíjense. Es buenísimo el ejemplo. Es muy bueno el ejemplo. Muy, muy bueno. Bien. Yo tengo agua oxigenada, que la fórmula es así. Díganme ustedes con qué número de oxidación está actuando el hidrógeno acá. Miren qué particular esta fórmula. Es buenísima. Díganme con qué número de oxidación está actuando ahí. ¿Lo ven ustedes? Acá, el oxígeno, ¿con qué número de oxidación? ¿Con uno estaría actuando? Está actuando con una valencia uno, pero ¿qué número de oxidación? ¿Más dos? No. Cuando les digo valencia, sería la cantidad de electrones que intercambia. Pero no está diciendo si van para el otro átomo o los atrae a sí mismo. O sea, le falta el signo. Uno es el número. Más uno sería. ¿Ah? Perdón. Más uno sería. No, menos uno. Recuerden lo siguiente. El elemento más electronegativo de toda la tabla periódica es el flúor. ¿Sí? No hay ningún elemento que pueda, frente al flúor, actuar con número negativo. No hay, no existe. Porque el flúor tiene su número negativo, el número de oxidación es negativo porque atrae todos los electrones de los otros. Sí, porque es el más, es el más electronegativo de todos. El que le sigue en electronegatividad es el oxígeno. ¿Bien? El oxígeno, frente a todos los elementos, actúa con número de oxidación negativo. Tiene menos dos, como lo hemos visto siempre, al oxígeno. También a veces actúa con menos uno, como en este caso. Pero también actúa como menos un medio. Increíble. Con menos un medio. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Le da medio electrón? Bueno, es una condición de la naturaleza, se llaman superóxidos y es una condición muy, muy, muy extraña y muy extrema. No se da casi nunca. ¿Bien? Pero en algún caso, por ejemplo, el superóxido de sodio, tenés un sodio y dos oxígenos. Porque para neutralizar el un electrón del sodio necesitas dos oxígenos. Una cosa que no cumple ni con la regla del octeto. Bueno, es una cosa muy, muy excepcional. Entonces, el oxígeno maneja tres números de oxidación. Los que actúan como óxidos, con menos dos. Los peróxidos, que se llaman, que actúa con menos uno. Todos los peróxidos, que usted escuche el nombre peróxido es porque el oxígeno actúa con menos uno. Y tiene una condición muy extraña, se llama superóxido, que es con menos un medio. En este caso, está actuando con menos uno. Acuérdense que entre el hidrógeno y el oxígeno, el más negativo es el oxígeno, lejos. Pero por mucho. Es casi el doble de negativo. Entonces tiene que actuar con número negativo. Si el hidrógeno no tiene otra opción de actuar con uno, porque recuerden que tiene solo un electrón. No es que diga, bueno, yo tengo cuatro o cinco y solo comparto uno porque se me ocurre. No, tiene solo un electrón. Entonces, la valencia del hidrógeno siempre es uno. Siempre. Puede ser positiva o negativa, pero siempre es uno. Entonces al oxígeno no le queda, si ustedes ven esta fórmula, no le queda otra que actuar con uno. Y el uno va a ser negativo porque frente al hidrógeno es más negativo. Entonces el oxígeno acá actúa con número de oxidación menos uno. ¿Bien? Muy rara esa condición. Muy, muy extraña. Se llama agua oxigenada, pero en realidad no tiene nada de agua. No es agua. Es un compuesto químico totalmente distinto al agua. De hecho, no lo hagan. No lo hagan porque es muy peligroso. Va, peligroso no, es tóxico. Pero si uno toma agua oxigenada, se va a quemar todo. No tiene nada que ver con el agua común. El agua oxigenada es un agente oxidante tremendo y te va a oxidar todas las mucosas. O sea, toda la boca te la va a oxidar, toda la mucosa de la lengua, todo. Te va a quemar todo eso. No sé, nunca tomen agua oxigenada, pero ni por joda. Y ustedes fíjense que vienen de distintas características, vienen de distintos volúmenes que le llaman. ¿Bien? Es el volumen de oxígeno liberado por cada volumen que tiene agua oxigenada. Si te dice 10 volúmenes, que ustedes, les hago una pregunta. ¿Alguien ha usado agua oxigenada para teñirse o alguna cuestión así en el pelo o decolorarse? Sí, yo sí. ¿Y han usado agua oxigenada medicinalmente? Sí, también. Bien. La medicina. ¿De cuántos volúmenes dice que tiene que ser? ¿Se han fijado en eso? La medicinal dice 10 volúmenes. No puede ser otra. No puede ser 20 volúmenes. Porque mientras más volúmenes tenga, más oxidante es. Y en el cuerpo humano, hasta 10 volúmenes actúa como un antiséptico. Te mata a todos los bichos. Porque los oxida. Oxida sus paredes celulares. Sus paredes. Las paredes de los bichos las quema. Te las oxida. Les hace una reacción química justamente de oxidación que desnaturaliza a las proteínas y a los bichos. O sea, los mata. Pero ya más nos termina haciendo mal al cuerpo. Entonces, la medicinal solo se usa de 10 volúmenes. Y para el pelo, ustedes pueden conseguir de 20, de 30. Ya sería como mucho. Pero se pueden conseguir. Y ustedes pueden echarle eso. Ahora te quema todo el pelo. Bueno, es por eso. Porque libera 40 veces el volumen. 40 veces en oxígeno. Digamos, el volumen de oxígeno en el volumen que trae el recipiente. ¿Bien? Entonces, mientras más oxígeno libera, más oxida. Bueno, nada. Te les terminé explicando el agua oxigenada. Pero, básicamente, fíjense que acá cumple la condición. De que a partir de un reactivo, produce dos productos. ¿Entiendes? Entonces, esta es una reacción típica de descomposición. Es genial el ejemplo. Muchas gracias. Otro ejemplo de descomposición, también involucrando al agua, pero el agua de verdad, sería este. Yo tengo agua y le aplico una corriente eléctrica, digamos, energía eléctrica. Se llama electrólisis. Que es ruptura por electricidad. ¿En qué se descompone el agua? En hidrógeno y oxígeno. Le falta igualar claramente ahí, ¿no? Pero, ustedes lo que tienen que mirar cuando les demos reacciones para clasificarlas es el, digamos, cualitativamente, no cuantitativamente. No importa cuántos átomos hay o moléculas. Importa qué tipo de moléculas son. En este caso, si queremos igualar, tendríamos que poner un 2 adelante del agua. ¿Por qué? Porque hay dos oxígenos allá. Entonces, acá le agregamos un 2. Pero, ustedes no tienen que darle bola al 2, en este caso. Si yo les digo, clasifiquen esta reacción química. Porque pueden ser dos, una o veinte moléculas. Lo que yo quiero saber es qué tipo de molécula se está descomponiendo o sintetizando o desplazándose respecto de la agua. ¿Está bien? Bueno, ¿se entendió el de descomposición? Sí. Perfecto. Fíjense que la reacción de descomposición y la de síntesis o de combinación o asociación son iguales pero inversas. Si yo tomo una reacción de combinación o síntesis y le hago por algún mecanismo que la reacción vaya en el sentido inverso de la que la propuse, se me transforma en una reacción de descomposición. ¿Ven? Bien. Vamos a ver ahora, me quedan dos minutos, creo que vamos a... Ah, esta es más complicada. Estas son lindas. Reacción de desplazamiento o sustitución. Fíjense. Fíjense la diferencia con la... Tenemos que estudiarla en función de la otra también, de las dos, porque si no, no se puede entender un poco tanto. Acá dice de doble desplazamiento. Yo le agregaría o... Doble sustitución. Ves que sería como el doble de esta. Fíjense la diferencia entre las dos. A ver, espera que si puedo correr esto para abajo. Mientras en la de desplazamiento simple también se llama, porque acá le dice desplazamiento doble o doble desplazamiento. Fíjense los reactivos. Acá sí ya importa la cantidad. Sí importa la cantidad. Un reactivo A con un reactivo compuesto por dos partes, B y C. ¿Bien? ¿En qué termina andando? En un producto B, o sea que una de las partes de acá de esta molécula quedó sola, se liberó. Y acá hubo una combinación entre el elemento, o sea, la sustancia simple que estaba acá como molécula, y la otra parte de esta molécula. ¿Ven? ¿Qué hizo? A sustituyó o desplazó a B de la molécula. Entonces ahora es A el que ocupa el lugar de B de la molécula. Se está por cortar. Lo corto acá porque si no después no sé cuándo termino de hablar. Vuelvan a meterse inmediatamente. Muchas gracias.